Los sueños son desajustes de tu mente que se resiste a entender la realidad. Pues los sueños son verdad, yo sabía lo que a ella le daba, todo aquello que sentía era cierto. Si un sueño queda al descubierto, es que ese sueño es cierto y existe. Nunca podría entender ese sueño, si no tuviera certeza que era cierto. Que al salir entraba y al entrar salía, y que el sueño acababa en esta melodía. Los sueños son desajustes de tu mente que se resiste a entender la realidad. Que los sueños son verdad, y creo que llegan del cielo. Esos sueños azules de terciopelo, que te hacen vibrar y creer en la vida. Soñé un día con una princesa, bella, dulce y llena de belleza. En el sueño se hizo realidad, estaba a mi lado al despertar. Los sueños son desajustes de tu mente que se resiste a entender la realidad. Y repito, los sueños son desajustes de tu mente que se resiste a entender la realidad. Que los sueños son verdad, que los sueños son verdad.